Voy a encontrar... ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Cierto! Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 3 del juego Kirby's Return to Dreamland Deluxe para la consola Nintendo Switch. Bueno, vamos al mundo 3 ahora. Rivera Roquefort se llama, el tercer mundo de este juego, un mundo de playa, así que vamos a empezar en la primera fase. A ver qué nos espera. Primer nivel. La música de este nivel es del Kirby's Dreamland. Kirby's Dreamland 2. El tema del pez King. El pez. Que siguen manteniendo. Que bueno, estaba en el original también. A ver el hielo. Bien, bien, bien. La habilidad del hielo. Me viene bien. Ahí ya. Bueno, ahí hay una vida. Y sigo manteniendo las vidas que tenía en las partes pasadas. Se sigue manteniendo. Tengo 28 vidas. Le damos la estrella. Que me lleva a otra zona. Mira. 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 Mira, acá tengo que ir el paraguas, sí o sí. Poco rápido también. Se apretó abajo. Ok. A ver, quiero ir por aquí, a ver Ahí va, cuidado, cuidado con esto Porque me muerden Me pueden morder Me tengo que liberar apretando, moviendo el stick O agitando los Joy-Cons A ver Bueno, acá son tres esferas de energía, me dan Según tengo entendido A ver Bueno, hay un pedazo de carne, no importa Ok Sigamos Uy, este es nuevo El Mecha Mirá La habilidad del Mecha Esta habilidad también es nueva De este Remaster Otra habilidad que no estaba en el juego original Mirá Con un Jetpack Tiene un Jetpack Kirby Dispara lásers Bueno Mirá No solo eso, también puede tirar bolas de fuego hacia arriba Bien Qué buena habilidad O sea, la lanza O sea, me da la lanza Sí Tomá, tomá Ahí va Por menos ahora ya veo Una nueva experiencia en este Remaster A diferencia de la original Bueno, la experiencia es la misma de la original Solo que con habilidades nuevas Por ejemplo En el Remaster anterior que subí En el de Kirby's Extra Epic Charming Hemos visto Hemos visto, por ejemplo Como Agregaban las habilidades Que no estaban en el juego original Bueno, acá Ah, sí, tengo que Tenía que ir así rápido Ah, pero con el Jetpack es bastante fácil A ver, la primera esfera sin problemas A la primera Así que podemos seguir Sí, me voy a quedar con el Mecha Porque a mí me gusta esta habilidad Es la habilidad más rota de este juego Está rota El Mecha está bastante roto La verdad Según dicen Y como lo estoy probando Bueno Tienen razón los que dicen Que está roto Vaya, esto me huele a que Sí, una super habilidad Conseguimos La bola de nieve A ver No funciona La bola de nieve A con el B Puedo Hacer que vaya más rápido Ahí vamos Ahí vamos Mirá, te destruye todo Castillos de arena Objetos de fuego De todo Va como una bola de bowling Ahí va ¡Epa! Ahí vamos Tomá Se dan contra la pantalla Acá Eso no pasaba en el original De la Wii Tomá, tomá, tomá Ahí va Me gusta verlo Sufrir de esta forma Ah, y desbloqueé El portal Muy buena vida Pero bueno Vamos a entrar Al bonus Bueno, ahora hay que bajar Aquí Va hacia arriba Vamos Resulta que de los niveles Estos de bonus También está Está bueno También me gusta El son track De este Kirby Me gusta La verdad Como suena Pegan muy bien Con el Ahí Pegan muy bien Con los Escenarios Ahí va Ahí va Ahí Rápido Rápido Por la vida Todo por la vida Dice Vamos Las dejo Las estrellas Ahí va Vamos Rápido Ahí va No sé cuánto me da Bueno Un parco No voy a usar Voy a usar La espada Aquí Olé Tomá Listo Todas las esferas Tomate Nos vamos Volvimos Bueno Me voy a quedar Con el meca Otra vez Listo Completamos El primer nivel De este mundo Ahí va Bien Llega el 1 Muy bien Vamos al siguiente Ahora Fase 2 A ver Las 30 esferas De energía Si las 30 esferas De energía Encontradas Desbloquearon El reto Del látigo Esta fase Especial Es para Un jugador Bueno Voy a seguir Al nivel 2 Fase 2 Nivel Nivel Acuático Ok Vamos a ir revisando A ver Que tenemos Aquí Bueno Si es un nivel Acuático Ya A ver Ok Vamos por aquí Olé Estoy con un arrecife Empiezo El nivel Tengo la arena Pero no Yo me quedo Con el meca A menos Que me lo quiten Esto va Así Dejo apretado Ah Mirá Un láser Ultra cargado Lanza Tomá Bueno Ahora sí Voy a cambiar Porque si me dan Una habilidad Como esta Significa que hay algo Si Lo sabía La primera Esfera De energía Ok Vamos Opa A ver Que tenemos aquí Estrellas Me dieron una vida Por estrellas Siempre cada 100 estrellas Me dan una vida O en casi todos los tirbis Que tienen vidas Tomá Más estrellas Por acá Si mal no me equivoco Tiene que haber Había una esfera De energía Fuera Ah Tengo que cambiar La lanza Tengo que usar aquí Cierto Ajá Mirá Bueno Acá Tengo que eliminar A todos estos A ver Para que no me molesten El truco Es matar A todos estos A todos los enemigos Y ahí ya Sin problema Pasamos Bueno A ver De la esfera de energía Pero bueno Me quitaron la habilidad Pero bueno No importa Voy a agarrar otra Ahora cuando Voy a agarrar otra zona A ver Al zapato La bota Tengo que apretar El botón de saltar En el momento justo Cuando estoy pisando El enemigo Puedo Salitar Bananas Bien Un boleto Ya se está agotando El zapato Pero bueno Agarro otro Vamos Vamos A ver Si por aquí Creo que me lleva A la esfera De energía Si Lo sabía Eso si que fue suerte A ver Uy Cuidado con eso Tengo que tratar Que no me traguen Cuidado Cuidado Ahí Sigo Igual ya me falta poco Para terminar Para terminar el nivel Ahí está la esfera De energía Ahí 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 Tuve que ser Rápido Allá Peor es cuando me tragan Si te tragan Ahí es peor Ay Cuidado Listo Llegué 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 al final Paso otro nivel Ah bueno El 2 Llegué No importa Seguimos Acá en esta En este mundo Son Según tengo entendido Son 4 niveles Al igual Que en los 2 Anteriores Las 35 esferas De energía Que encontraste Desbloquearon La sala de habilidades 2 Ok Vamos a la Tercera fase Ahora Si voy a intentar Hacer huevas Y puedo hacer Todo el mundo Completo Empezamos con Otro nivel Acuático Casi mal No recuerdo Tengo que Tengo que Tengo que tirarme en el lugar Adecuado Para encontrar un camino Para encontrar una de las esferas Para que quiero Ah por aquí A ver Que tenemos aquí El martillo Ok Caramelo Bueno No me hacía falta Seguimos Voy a dar el espacio Tenemos una Una cuarenta Ay Pensé que me Que me había sacado La habilidad ¿Cómo era esto? Ok Ah Ahí está Solo para una vida Era Para dar una vida Nada más Seguimos Seguimos Para Espacio Sigamos No encontré Una esfera De energía Encima Tengo que Tengo que prestar Atención Al camino Por aquí Ahí está Sí Legué El camino Correcto Pero sin La verdad Una esfera De energía Dejo el maxi tomate Igual tengo la vida Toda llena Vamos Vamos Atención A ver Montaño Allá Ahí está Voy a absorber Una estatua De Kirby Una estatua Que parece un amigo Ahí va La primera esfera Bien Estaba lejos Yo pensé que Estaba en el principio Wow Otra vez Se convierte En un Maglor Y astroelero De piedra Mirá Ahí no presta atención Creo que era esta No presta atención No presta atención Al camino Sí, era esta Era esta Si están las estrellas Es porque Sí, era esta Bien Ay, menos mal Que me acordé Recordaba Recordaba que era Por aquí Pero me había Olvidado Vamos Saco la Olvida de piedra Y vamos Upa Mirá Como hice Todo rápido Ahí va Allá Bueno Más o menos Ahí Bueno Y acá Ah, sí La super habilidad Pero Otra vez El fuego Tengo que usar El fuego Ah, cierto Cuando abren La boca Mirá Ahí La dejo Tomá Esa Ahí va Ahí va Ahí va Esa Esa Mirá Atención aquí Bien Ahí, tarde Ahí Ahora sí Lo maté Al pulpo Ahí se abre El portal Bien Vamos allá Agregando Y vamos Bueno, no les dan Ni las habilidades Le dan Ay 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 Menos mal Que la habilidad Me salvó Tomá Lo bueno Es que puede crear Un camino Este Vamos 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 que llego Ahí Rápido Ahí Ahí está Lanza Sombrilla Bien Bien Y va Upa Esa Ya lo logré Listo Sigamos Llegaré todas las esferas de energía 1 1 Muy bien Cómo tardé con este nivel La verdad Fase 4 Las 40 esferas de energía desbloquearon el subjuego Atrapagüeos Puedes jugarlo en compañía Ok Vamos allá La fase 4 Creo que voy a hacer un nivel más Si no, bueno Lo divido en dos videos Lo edito después A ver Upa Le bloqueé unas ruinas Aparecieron unas ruinas Otro nivel acuático Ok Bueno Recuperé vida por lo menos Vamos Vamos Ay Estoy un poco apurado Ahí paró Hay un túnel aquí Paga A ver ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos? Ah, cierto Tengo que matar así Ahí está Era así de simple No tenía que tocar El de abajo Porque si no No tenía que tocar el botón Porque si no La cagaba Ahí va Ahí vamos Ahí vamos A ver Ok A ver que hay arriba No, no voy a agarra No hay nada Solo Un enemigo que me da La habilidad de agua A ver que tenemos aquí Un dulce Un chupetín De invencibilidad O paleta de invencibilidad Quería ver si había algo No Bueno Para que me olvide de algo Para que quiero ver algo Algo me salteé A ver Hay otro camino No, había otro camino No puedo pasar No puedo pasar Ah, por aquí Cierto Por aquí era Ahí va Esa Eso quería Me acordaba Que había una puerta No me acordaba Que estaba Escondida Que estuviera Escondida Ahora sí A ver Que tenemos La lanza Rápido Rápido Vamos Seguimos Dale 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 Ahí va Ah, para por aquí Tengo que esperar A que pase A que pase Que tenemos A la esfera de energía Bien Ahí va Ahí va Una bomba Tengo que ir rápido Antes que explote Lanzarla Ahora el momento justo Ahora el momento justo Por eso Si me pongo muy cerca Explota Chau Tengo que ir Rápido Ahí está Bueno Bien A ver La esfera La cuarta Ya falta poco Rápido Rápido Ahí va Bien Boleto Uy, casi Pensé que me había dado Ahí va Ahí va Ahí está Bien Agarra y todas Bueno Vamos Seguimos Vamos Ahí está Ya falta poco Listo Termina el nivel Muy bien Muy bien Desbloqueamos La fase del jefe Ahí va Pero antes de ir Voy a hacer una pequeña pausa Así que esperen A ver Las 45 esferas de energía Encontradas desbloquearon El reto del supersalto Esta fase especial Es para un jugador Ok Esperen Una pausa Corte A ver Seguimos Ahora sí Vamos por el jefe Así que Vamos a enfrentarlo Para terminar el video Empieza la música Esa de suspenso Hasta de enfrentar El jefe A ver Que tenemos Meca Sombrilla Lanza Hielo Eh Voy a llevarme el Meca Voy a probar con el Meca Deben serlo Ya que Como en el original Lo estaba Bueno Vamos a ver Como lo mato Así que Vamos allá Ahí está Ahí está Jefe Gordiglobo Upa Allá Tomá Guardá Vamos Guardá Ahí Como me gusta El tema del soundtrack De los jefes Me gusta De este juego Uy Ah Se hizo gigante Guardá Por eso se llama Gordiglobo Tomá Guardá Uh No Me pegó Un chorro de agua Muy a lo A lo Pokémon Me tiró Me tiró Tomá Listo Con un mega láser Le gané Tomá Le conseguimos La tercera pieza De la nave De Maglor Bien Y con esto Completamos El mundo 3 Si la musiquita De siempre Suena Como en todos Los Kirby's Bien Y ahí Las cinemáticas Siempre muestran Vemos como El astrobelero Lord Va recuperando Sus partes Y ahí Conseguimos El ala izquierda La vez pasada El ala derecha Ahora el ala izquierda A ver Es un gusto Verte de nuevo Kirby Con el ala izquierda De nuevo En su lugar Las alas de la nave Están listas Por fin Comienza a verse Otra vez Como un verdadero Astrobelero Si encontramos Las otras dos piezas El Lord Volará de nuevo En un 2x3 Sigue buscando Kirby Confío en ti Ok A ver Que dice Que más Hola Kirby Como va todo He avanzado bastante En las reparaciones Del interior del Lord No pienses Que me la paso aquí Sin hacer nada Yo también Trabajo duro Hasta el momento Has encontrado 45 esferas de energía Y aún necesitas Encontrar El emblema Y el mástil Solo faltan Dos piezas Por cierto Durante tu Laboriosa búsqueda De las esferas De energía Te has topado Con esos espectros Que aparecen De vez en cuando Son temibles monstruos Que generalmente Viven en otra dimensión Les encanta Comer esferas De energía Seguro que eso Los atrajo Del planeta poco Pero necesitamos Todas las esferas Incluso las que ellos Se llevaron Ok No sé si No creo que pueda ser El 100% Eso sí Voy a hablar Lo estoy intentando Pero bueno Nada gente Lo vamos dejando Por hoy Este video En la siguiente parte Iremos al cuarto mundo Titulado Ocaso de Obleas El mundo de nieve De hielo En la cual es Así que bueno ¿Qué pasará? Averígual en la siguiente parte Así que nada Nos vemos en el próximo video Gente Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime No se peleen en redes sociales Con gente random Y nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Bueno gente Esto ha sido todo Por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Y compartanlo con sus amigos Si quieres formar parte De mi comunidad De Discord Te dejaré el link En la descripción Para que puedas Entrar a mi servidor Si quieres apoyar mi contenido Y colaborar Puedes donarme A través de mi Paypal Me Que también lo tendrás En la descripción Y por último Si quieres Estar en contacto Te recomiendo Seguirme En Twitter Todos los enlaces Que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Gente Hasta la próxima Chau 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 Chau